Bueno, yo soy Sergio Salambrí, soy Software Engineer y Tech Lead en una empresa llamada Able. Able es una empresa de Estados Unidos con oficinas en Perú. Yo no vivo acá, vivo en Perú. ¿De visitas? Soy de acá. Llevo más de seis años programando y antes de trabajar en Able, estuve trabajando en una empresa llamada Site. No sé si algunos la conocen, hace hosting y en una empresa llamada Platzi, no sé si algunos también la conocen, hacen cursos online. Y soy un organizador de un evento de tecnología en Perú llamado Tech Talks. Entonces, ahí está. Toda esta charla está basada en un artículo que escribí hace un montón de tiempo, llamado Inaccessible Approach to Frontend Testing, una forma de agarrar un codebase que no tiene test en frontend, eso es lo que suele pasar, y ir gradualmente agregándole test. Y ahí tienen el link de los slides, si lo quieren ver luego. Igual les voy a compartir más tarde el link. Ok. Entonces, hay varias formas de ir testeando un codebase. La mera, la más sencilla de todas, es el testing estático. El testing estático o static testing es básicamente tener una herramienta que va a analizar tu código para intentar detectar errores. Errores simples. Pueden ser typos, pueden ser que le faltó un punticoma, usas una función que no existe. El undefined is not a function no debería pasar nunca si tenés una herramienta como esta, que detecta ese tipo de errores. Para esto, hay dos herramientas principales. Normalmente necesitan el linter, que detecta errores del tipo typos. El más común es slint. Y hay herramientas de tipos de datos como TypeScript o Flow. Hasta hace poco no era muy fan de estos, pero TypeScript me está gustando. Y lo que hacen es, en el momento del build, se fijan todos los tipos de datos de todas las cosas que hagas y si algo no concuerda, no pasa el build. Entonces, no puedes hacer build si tu aplicación no va a funcionar de una. Este es un ejemplo de los errores que te muestran. Las primeras líneas son errores de slint. Por ejemplo, el error de la línea 3, columna 10, me dice que la función jsx está siendo definida, pero nunca se usa. Yo tengo una regla que dice que no debería tener variables que no uso, porque para qué hay una variable que no uso. Y la segunda es que falta especificar el tipo de datos que retorna a una función. El otro error, el de más abajo, es un error de TypeScript. Y me dice que el tipo string no es asignable a un tipo número, porque en algún momento la cagué y mi función le dije, esto devuelve un número y en realidad estoy devolviendo un string, entonces no tiene sentido. Y eso haría que toda la aplicación se rompa, entonces TypeScript no me deja compilar. Lo siguiente es testear la lógica. Esto es lo más sencillo del mundo porque es lo que hacen también los backends. Es agarrar tu lógica, tu función que hace algo y testear qué es lo que devuelve. Para esto, una de las herramientas más populares en JavaScript es Jest. Hay 20 mil millones de otras herramientas similares. A mí me gusta esta. Entonces, por ejemplo, en Frontend, ¿qué podemos testear? Si usan Redux, podrían testear el reducer y de paso pueden usar los actions para testear también las acciones. Acá hay un ejemplo de un reducer, le paso un estado inicial que es mi default state, le paso lo que devuelve una acción y espero que el resultado sea este otro objeto de acá, que va a estar actualizado con la entidad nueva que se supone que agrega al despachar la acción. Y luego tengo otros testes más sencillos como me devolvería el estado inicial o me devolvería el mismo estado si la acción no es válida. Entonces, así puedo testear mis reducers, cualquier función, básicamente, que ustedes tengan que no esté atada a una UI. Porque testear la UI es un poco más difícil. Pero testear esto es súper simple. Lo siguiente que viene es componentes, porque lo más común en una aplicación Frontend de los últimos años es tenerla dividida en componentes, ¿no es cierto? Componentes de React, de Vue, de Angular, del framework que ustedes quieran. Los ejemplos que van a venir ahora son de React, pero todo esto se aplica a cualquier framework que quieran. Entonces, hay varias formas de testear. Una es un test de regresión. El test de regresión no nos sirve, por ejemplo, para hacer TDD, esta técnica de primero escribir el test y luego hacer el código que pase el test. Si no, nos sirve para cuando hicimos el código, sabemos que funciona porque lo hemos probado a mano y queremos asegurarnos de que no va a dejar de funcionar. Entonces, acá lo que hacemos es, si nos importamos React, nos importamos una función para renderizar React en un test de la librería Testing Library. Nuestro componente es LoginForm, un formulario de login, y le decimos, testear que el formulario genere el HTML y el CSS correcto. Al render lo hacemos acá. Obtenemos este parámetro, fragment, que nos devuelve lo que está renderizado en ese momento en el que ejecutamos esta función asFragment y le decimos que haga un match de un snapshot. Lo que hace Jest acá es agarra lo que devuelve asFragment, que va a ser el HTML, y lo guarda en disco, en un archivo que tenemos que mandar a Git. Y cuando alguien vuelve a correr los test, si lo que devuelve asFragment es diferente a lo que devolvió antes, o sea, lo que teníamos en disco, pues el test no pasa. No nos garantiza que el componente funciona. Nos garantiza que algo se rompió. Porque si cambió el HTML y algo pasó, alguien tocó algo. Y lo que vamos a hacer ahí es ir y revisar y ver, ¿está bien el cambio? Si está bien el cambio, actualizamos el snapshot, o sea, lo que guardamos en disco. Y si no está bien el cambio, pues vamos y arreglamos el problema. Así, si tu componente Button lo usas en 20 lados de tu aplicación y alguien lo modifica, todos se van a enterar de que eso pasó y vos podés ir y revisar todos los lugares donde el botón cambió y ver si está bien el cambio o si deberías agregar alguna condición o algo para asegurarte de que siga funcionando como estaba antes. Otra opción es usar una herramienta llamada Storybook, que es para ver los componentes cuando los vas desarrollando y sirve como una especie de documentación. Y tiene un plugin llamado StoryShots. Y StoryShots se integra con Jest para hacer test de regresión visual. ¿Qué es un test de regresión visual? Toma un screenshot, o sea, una imagen real de cómo se va a ver el componente con el CSS y lo guarda en disco y hace lo mismo que hace el otro test de snapshot. Cuando cambie la UI, por ejemplo, no sé, cambiamos el color de rojo a azul, pues en nuestro test anterior no nos va a decir que eso pasó porque es solo el HTML, pero el test de regresión visual sí se va a dar cuenta de que algo pasó, de que no es lo mismo, no es el mismo botón y va a romperse. Hay otra herramienta que es Jest sin más snapshot, que se integra también con Jest, obviamente es una extensión de Jest para lo mismo, regresiones visuales, pero tenés que darle vos la imagen. Por ejemplo, con Puppetir lo pueden usar para abrir un navegador en modo headless, o sea, sin ver el navegador real, abrir un HTML con su componente, tomarlo en screenshot y pasárselo a Jest para que le tome el snapshot. Lo siguiente que pueden hacer para testear un componente es testear el comportamiento, pero como dijimos, testear el snapshot no te garantiza que el componente funciona, puede que pasa si el componente hace algo, no sé, le haces un clic a un botón y suma un número en un contador, ¿no? El ejemplo básico de todas las librerías de JavaScript. Pues nuestro componente, nuestro snapshot no nos dice nada de que eso funciona. El test de behavior nos permite testear el comportamiento del componente. Para eso, una de las mejores librerías es Testing Library, que tiene implementaciones para React, Angular, Vue, Svelte y lo que quieran. Y lo que hacemos es, renderizamos el componente y le decimos dispara el evento clic en el elemento que encuentres con este texto, el texto send, porque nuestro componente tiene un botón que dice send. Y esperamos que la función a submit que definimos acá arriba y se la pasamos acá, que esa ha sido ejecutada. También podríamos decirle que esa ha sido ejecutada con ciertos parámetros, o sea, que recibió ciertos argumentos, si queremos ser más específicos. Pero con esto ya sé que si yo le hago clic al botón send, se va a ejecutar el callback que recibe mi componente. Esto lo pueden hacer para componentes súper chiquitos, lo pueden ir haciendo para componentes cada vez más y más grandes, hasta literalmente testear toda su aplicación de esta forma y hacer cosas, como un usuario lo haría. Ir a la navegación, desplegarla, hacer clic en una sección, ir a un formulario, llenar todos los inputs, lo que quieran hacer. Los siguientes son los tests de integración. Los tests de integración los pueden hacer con herramientas como cipres o testcafé. Y básicamente la idea es testear como un usuario real en un navegador real, pero con un backend falso. En este caso vamos a moquear todas las requests ajax, las llamadas HTTP, para que no le peguen a un backend, para que no le peguen a la base de datos. No tenemos que ni siquiera levantar, no sé, si su backend es en Rails, es lo que usan en mi trabajo, no tienen que levantar Rails para testear su frontend. Testean el frontend solo y ya está. Les va a garantizar que el frontend funciona. El backend, además, puede tener sus tests, no, obviamente. Pero estamos hablando del frontend. Entonces, este es un ejemplo con testcafé. Testcafé nos da esta fun... Está con mayúscula, pero es un objeto, no es una clase. RequestMosc, y le decimos moqueanos que cuando haga un request a localhost3000-API responda con nulo como body y 200 como status code. O sea, le decimos todo bien, pero no le vamos a dar ninguna respuesta. Porque sabemos que eso es lo que espera esta parte de la aplicación. Creamos nuestro test, se llama fixture en testcafé. Vamos a la página, cargamos el request hook que hicimos arriba, el moque del API. Esto es para hacer que funcione testing library testcafé, porque testing library también tiene implementaciones para testcafé. Y acá le decimos, queremos un test de llenar el login. Entonces, dentro del body de la página, vamos a traernos estas funciones. Vamos a decirle tpA, un texto, el elemento que tenga este label, o sea, un input que este label le apunte, que el label diga email, y llenamos este email. Luego lo mismo para el elemento con el label password, y ponemos un password, que cumpla los criterios de los passwords, letras, números, símbolos. Luego le decimos, cliquear en el botón submit y espera que el texto success exista. ¿Por qué? Porque sabemos que después de que hicimos el login, va a aparecer una pantalla que ya sucesa. Entonces, estamos esperando eso. Esto va a ser prácticamente de inmediato, porque ya no le va a pegar el API. No tenemos que esperar esa latencia hasta que le pegue al servidor, el servidor procede y nos responda. Simplemente testcafé va a agarrar y decir, ah, hizo un request a slash API. Entonces, devolvámosle nulo y 200. Y, por último, vienen los tests en twin. Un test en twin es básicamente la misma idea que un test de integración. Probamos el navegador real, probamos con un usuario real, pero esta vez sí probamos con un backend real. O sea, acá tenemos que levantar toda la aplicación con la cantidad de backends que haya, no sé si tienen microservicios, con todos los microservicios que necesiten, y vamos a hacer el mismo test exacto, pero sin el mock. Entonces, de esta forma, ahora sí estamos probando que se conecta el backend, que el backend responda bien y todo funcione como debe ser. Estos tests son súper lentos normalmente, pero imagínense cuánto tarda un servidor en responder, más la latencia, con toda la lógica que tenga que hacer el backend y con todos los requests que haya que hacer, ¿no es cierto? Si es un API REST, seguro por cada vista tenemos que hacer mínimo 5 requests para tener la data. Entonces, esto va a ir súper lento, mientras que el test de integración va a ser mucho más rápida y esté casi igual con la misma confianza nos va a dar en el test. Al final, lo más importante es tener confianza en los tests. Si no tenemos confianza en nuestros tests, no vamos a tener la confianza de ir el viernes a las 6 de la tarde hacer deploy, ¿no? La idea es que sí podamos hacer eso y podamos estar el fin de semana tranquilos sabiendo que todo funcionó, porque los tests nos estaban diciendo que todo funcionó. Y tengo una pequeña demo de una librería en la que trabajo, que tiene el test de frontend. Entonces, vamos a abrir code. Ahí le hago zoom y cambio el tema a blanco para que vean todos bien. Y esta es la librería. Usa TypeScript, tiene un test en toend, tienen test de componentes. Entonces, si yo le corro, make test, va a empezar a hacer el build. Ahí está haciendo el build de TypeScript. Tarda un momentito. Y si TypeScript no encuentra ningún error, que no debería, porque esto está en npm y no le he hecho ningún cambio. Entonces, si no encuentra ningún error, hizo el build, pasó todo, está haciendo el build del sitio web de ejemplo que tengo acá. Y ahí está empezando a correr los tests. Y ahí vemos que todos los tests pasaron, entonces puedo agarrar y hacer npm publish y publicar mi librería tranquilo, confiando de que todo va a funcionar. Hay gente, mis tests no testean absolutamente todo, pero tengo un test en toend acá. Mis tests en toend no usan Puppetier ni Cypress, sino que usan Puppetier. Puppetier es para poder correr Chrome sin abrir Chrome, o sea, desde código. Y acá le estoy diciendo, anda a la página localhost 5000 y espera que aparezca este texto y este texto y que pueda hacer click en un anchor que tenga este título. La navegación, anda a la página otra vez, espera que la página tenga este, que pueda hacer click en un elemento con este texto, en un link, espera que termine la navegación y que ahora el título de la página sea este. Y así es lo mismo para todos los links que hay en la barra de navegación. Página de error, voy a una super random página que no existe y espero que tenga el error 404 y todos los links que necesite. Lo mismo para el archivo, que tengan cierta fecha, que es la fecha del artículo, esto es para generar mi blog. Que tenga mi artículo, una página custom, la lista de slides, un slide y que funcione las olechitas de moverse a los costados para saber que está funcionando el slide y el javascript funciona. El curriculum, porque esta cosa también te genera el curriculum, y tu colección de links, de bookmarks. Todo esto está en esta carpeta public y yo sé que funciona porque mi test me lo dice. De igual forma, si voy a los componentes, acá veo un snapshot. Ese es un snapshot, súper sencillo. Ese es el CSS, porque si usan CSS en javascript, su snapshot también puede snapshopear su CSS. Entonces, si cambia una sola propiedad, yo me entero. Y acá tengo los tests, por ejemplo, es un test del componente que renderiza código, un test de los headers. Tengo el test suite, una colección de tests, llamada heading, un test que es el email 1, pues es un h1. Le digo renderizar el h1 con el texto heading 1, tomarle un snapshot y fíjate que este texto, este elemento con este texto, está en el documento. Si está en el documento, significa que funcionó. Y así hago para todos. Algunos necesitan algo más de configuración. Por ejemplo, acá necesitan un provider de estado. Esto, si tuvieran Redux, tendrían que poner su provider de Redux con un store falso. Ahí deberías crear stores falsos para testing. Y así pueden ir agregando más y más tests. Mi recomendación, si tienen un codebase viejo y quieren agregarle testing, que es lo más normal. Mi codebase en el que estoy ahora, que acabo de empezar un proyecto nuevo, es así. Es muy feo, muy feo. Y no tienen test de frontend, ni un solo test de frontend. Tienen todo el entorno seteado para hacer test de frontend y nunca hicieron un test de frontend. Entonces, lo más fácil es meter slint si pueden ir migrando a TypeScript de a poquito. Pueden migrar un archivo. Modifican el archivo X y lo pasan a TypeScript. Ese solo. Luego modifican otro archivo y lo pasan a TypeScript. Y así van migrando todo de a poquito. Y luego, para los tests, nosotros no estábamos usando React, ahora vamos a usar React. Entonces, mi recomendación es componente nuevo, componente testeado. Componente modificado, componente testeado. Nunca mandan un pull request si no hay test para lo que se modificó. Si hay un bug, una súper recomendación que les puedo dar es hagan un test end to end o un test de integración que replique el bug y se asegure de que no pase. Si el bug está ahí, el test va a fallar. Y si el bug lo arreglan, el test va a pasar. Y si mañana el bug vuelve a pasar, tienen un test que le va a decir, antes de que esté en producción, esto está rompiéndose otra vez. Y revisar qué pasó. Porque ya lo he testeado una vez. Entonces, a poquito pueden ir testeando más y más cosas mientras se arreglan bugs y mientras hacen un nuevo código. Esos son todos los links que puse en todos los slides. Esos son otros links de artículos que están muy buenos sobre cómo hacer testing en frontend. Y eso es todo. Gracias.